Muy buenas días y tardes. Me da muchísimo gusto que estemos en este momento para realizar un acto académico donde queremos en esta mesa de diálogo reconocer la trayectoria de uno de los docentes que ha sido por una vertebral en lo que fue el posgrado en educación. Pienso que muchos lo recordarán por sus clases de islamología, de filosofía, de metodología y que, bueno, ya por razones de edad ha decidido separarse formalmente de nosotros pero no separarse intelectualmente de nosotros. Me da mucho gusto que el doctor Guillermo esté en este momento con nosotros y que dos alumnos del doctor Guillermo, el doctor Martín y el doctor Daniel, tengan este diálogo que permita que de alguna manera ampliemos la perspectiva de su construcción de pensamiento durante toda su vida. Gracias, Guillermo, por aceptar. Gracias, colegas, por aceptar estar en este evento. ¡Bravo! Bueno, ciertamente yo estoy muy contento de participar con estas dos grandes personalidades a mis lados. Siempre de muy chavo, muy joven, pensé que cuando creciera quería ocupar estos grandes espacios con estas grandes personalidades. Hay una canción de Fernando Delgarillo que me gusta mucho, es un buen día, y en una parte de la canción dice grandes cuerdos los viajeros que cruzaron por aquí. Yo estoy muy contento de tener a mi lado a esos grandes viajeros que están cruzando con nosotros este camino desde el posgrado, en la educación, y ahora hacer la investigación educativa, especialmente con un gran aprecio y un gran cariño al doctor Guillermo que me aguantó mucho en mi proceso de doctorado, que me aguantó mucho en mi tesis, que me comprendió mucho, que algunas veces sí me regañó, no, por qué no decirlo, pero que recupero de él su paciencia, su conocimiento, su aura en general. ¿Cómo va a ser este evento? Va a ser una plática, no es un evento académico, pero ciertamente vamos a trabajar cinco tópicos, cada uno de nosotros estaríamos desarrollando estos tópicos, los cuales son educación, el primero, el segundo, investigación educativa, el tercero, el investigador educativo, el cuarto, la práctica docente, y el quinto, el docente. Ante los retos que estamos viviendo, creo que son cinco tópicos fundamentales para poder dialogar en voz alta, platicar en voz alta con los colegas que provenimos de diferentes orígenes y de diferentes lugares porque nos hemos encontrado en este bonito lugar llamado Centro de Investigación Educativa. ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a hablar entre generaciones, parece que no, pero creo que soy el más joven, entonces voy a iniciar, tendré cinco minutos para desarrollar el primer tema de educación, después de esos cinco minutos y me logro pasar, alguien dígame, ya te pasaste, lo voy a marcar de todas maneras en el reloj de mi teléfono, inmediatamente después le cederé la palabra al doctor Martín y al final tendremos la palabra del doctor Miguel, ¿vale? Pues a las reenlaces, al final, obviamente, si hay preguntas por parte de la gente que nos está acompañando aquí en el Centro de Investigación Educativa, o la gente que nos está viendo por nuestras redes, pues con todo gusto daremos un breve espacio para poder responder esas preguntas, luego no sé si las terminamos respondiendo, pero vamos a hacer el intento, y como lo expliqué, pues iniciaré con estos cinco minutos arribando al problema de educación. Y el problema de educación me parece a este, primero pongo el reloj, ¿no? El problema de educación en mi posmonición muy particular del mundo, creo que en este momento educación es muy a la idea de todo el adorno pensar en lo no pensado, tener la posibilidad de arriesgar nuestro pensamiento, claro, acumulando conocimientos, claro, leyendo un montón, escuchando a los padres, a los colegas, a las personas que están ahí porque todo el conocimiento debe ser escuchado, no es ser escuchado, y creo que la brecha que estamos viviendo en este momento, no solamente en México, sino en el mundo, la educación escapa algunas veces de la escuela, escapa y produce la posibilidad de eso, de pensar en eso que no está pensado. Ponder un ejemplo, en mi vida la poesía ha sido esa gran bandera que me ha permitido entender cosas, interpretar cosas y en el momento en hacer la tesis de carácter cualitativo, la poesía me ayudó mucho para poder generar procesos de interpretación. Ahora bien, la poesía, así como lo dice Gabriel, es un arma cargada del futuro y pienso que la educación permite llevar la luz a esos lugares, a esos perfugios en donde no hay luz y que personalmente y colectivamente te ilumina de inmenso, ¿no? Cuando uno se va educando a lo largo de la vida, no se educa para un trabajo, no se educa para tener habilidades, no se educa para conseguir mayor número de destrezas, se educa para poder vivir y para poder saber cómo vivir. Tratar de responder a la gran pregunta o a las grandes preguntas de carácter filosófico que yo creo que va a adentrarse un poco más en ello. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo en nuestro entorno? ¿Qué estamos haciendo con los colegas y específicamente en este momento en México? ¿Qué estamos haciendo en las comunidades ante el escenario que estamos viviendo? ¿Qué son escenarios algunos de violencia? ¿Qué son escenarios algunos de dificultades económicas? Pero creo ciertamente que la educación es esa luz que puede alumbrar espacios oscuros y creo, pensando mucho en Freire en este momento, que la educación no solamente tiene esta necesidad de desarrollar algo en los individuos, creo que la educación tiene la necesidad de resarcir el tejido social que durante los últimos años se ha ido fragmentando poco a poco al llegar al estado en el que nos encontramos. Entonces, me gustaría hacer esta separación. Escuela y educación creo particularmente que no es lo mismo. He tenido la fortuna de obtener muchos conocimientos, de leer muchas cosas que han sido fuera de la escuela. Obviamente, la escuela nos enseña cosas, obviamente, estamos en la escuela para tener estos papeles, ¿no? que luego son muy importantes, los grados, ¿no? sin embargo, creo que hay una ruptura fuerte entre la escuela, esto es muy poeta, Más allá de normalizar las conductas, más allá de disciplinar las conductas, las escuelas tienen un proceso de reproducción social, son un reflejo, lo estaba comentando hace poco, de cómo se encuentra la sociedad, ¿no? Creo que en este momento el estado en el que se encuentran las escuelas en sus procesos enseñan ese aprendizaje son un reflejo de cómo se encuentra la sociedad misma. No olvidemos que nuestras instituciones hablan por nosotros, ¿no? Y que gran parte de estas instituciones desde una visión muy estructuralista pues van reproduciendo tanto cosas hermosas, ¿no? como el aprendizaje, enseñanza, como la posibilidad de hacer el baile del ratón maquero, no en la primaria, no en la primaria, sacan las fotos, pero también tienen vicios muy profundos como reproducir formas de enseñanza, aprendizaje de carácter que todavía creo muy conductista y que la educación genera una ruptura profunda y que permite a jóvenes, a niños, adultos y a todo mundo seguir aprendiendo. Creo que un principio muy importante en mi visión que hablo muy a foro interno es que la educación es esta posibilidad de pensar y creo, creo que esta habilidad es complicada, creo que esta relación que trato de hacer, no sé si lo logro en mis investigaciones, no sé si lo logro en mis trabajos, pero creo en mi foro interno que educar es pensar y pensar no en individual, creo que estamos en un gran momento de pensar en colectivo, de pensar con los colegas, de arriesgar el pensamiento y de escuchar esos otros pensamientos simplemente no sean muy similares a los míos, pero creo que estamos en el momento oportuno y preciso de poder escuchar a esos otros como lo piensa ya en Bolsa nosotros somos nosotros y tratar de entender desde la mirada del otro que es eso que sabe, que es eso que conoce y posiblemente aglutinarlo, posiblemente poder decir con todo el restato del mundo no estoy de acuerdo, no recuerdo quién dijo esta frase, no estoy de acuerdo contigo, pero estoy dispuesto a derramar mi sangre por tu derecho a decir lo que es, entonces creo que ese es el gran momento y con esto cierro mi participación y le doy la palabra al doctor Marírez. Pues muchas gracias, en primer lugar quisiera felicitarnos por el 100 para este trabajo que no había yo venido y ha parecido un espacio muy bonito, muy adecuado para los que nos han dado ese año y nos han dado pues creo que es un paso muy grande en el desarrollo de la educación y la educación y la educación y la educación y la educación en la escala y en segundo lugar quisiera agradecerles pues yo siempre creo que me siento con mi casa porque aquí sí que nos ha dado la maestría en la educación superior y después el doctorado pues el director oficial el doctorado inglés y es un recuerdo para él pero también su parte del vecino y dialogamos mucho sobre el debate que tuvo desde el principio el problema de ser muy peor y todo entonces aumentó este efecto de este diálogo pero también como nos decía Daniel pues sí realizando un poco a la propia experiencia bueno yo traigo unas pequeñas notas que creo que pueden ayudar la parte de educación yo coincido y decreto con la definición que da el aula como de dos guías la misma reina de educar y escuchar que quieren decir por un lado inspirar enseñar etc traer es decir el papel que tiene el debate sobre el niño sobre el adolescente joven y por el otro lado el future que es sacarle lo que ya está en un todo su potencial de saludar estoy muy de acuerdo con bueno no es estar lo mejor la raíz económica el único desacuerdo es que el informe de los estudiantes o esto yo creo que son las dos cosas yo creo que hemos pasado con el paradigma educativo de la educación centrada en el maestro y la educación central en el aprendizaje en el estudiante parece que tenemos que pensar en esa relación pedagógica en la que los trabajos dan los elementos señal de alguna manera de tradición etc pero también saca lo mejor de cada uno de los estudiantes de la gente y me parece que es un concepto jurístico porque pues lo utilizamos como un proceso para desarrollar todas las potencialidades y las capacidades o los saberes de los seres humanos es el lugar para vivir no es el lugar para hacer pateles y no rodar por la escuela entonces el dicho tradicional necesita toda la vida para tratar a un niño y ubican los medios y ubican los amigos y los ambientes diferentes pero pues me parece que habla que es un proceso jurístico porque pues nunca sabemos exactamente qué consisten esas potencialidades esos saberes etc en cada época van cambiando vamos a ver un poco más pero vamos teniendo más preguntas por ejemplo me está llenando un poco rápido pero por ejemplo hoy con inteligencia artificial pues la pregunta es qué lejos humanos es decir qué tendríamos que educar porque si una máquina puede ya hacer un examen en un periodismo etc pues analizar datos etc qué es lo que nosotros tenemos como propiamente educativo en el caso de los seres humanos me parece que ahí hay un debate interesante una pregunta que investigando respondiendo yo estoy de acuerdo en lo que dicen pues de la parte emocional de la parte ética que se estructura en la que nosotros digamos lo que conviene no conviene para nosotros para la sociedad en la que vivimos para el planeta en el que habitamos pues creo que es importante pensarlo ¿no? yo creo que esa parte es importante como bueno también pienso que lo más importante es la conciencia porque las máquinas pueden contestar mucha información pero no son capaces de darse cuenta de cómo lo hacen o de darse cuenta de su darse cuenta y pues me parece que esa parte sigue siendo un reto y por eso en determinado tiempo solamente venía desde desde mi test yo pienso que la educación tiene que pensarse en el nivel de la práctica en el nivel de las estructuras y en el nivel de la cultura que consideramos una buena educación con lo bueno es bueno con maestro una buena parte de la obra y pues en los cuatro grandes niveles en el otro también es la parte de que entendemos por el ser humano y qué tipo del ser humano queremos formar y cuáles estarían lo que reproduzcamos qué tenemos por conocimiento qué valores que estas formas de vivir humanamente nos están imponiendo también desde la sociedad y cuáles ser las formas que nosotros trataron de transformar en lo que puedo decir y finalmente qué tipo de sociedad queremos y qué tipo de sociedad es siempre en tiempo de que se puede no no muchas gracias no le tocas lo que lo que lo que es si hay un lugar para discutir las preguntas de los temas que vamos a vamos a hablar de educación de investigación y de docencia y de docencia y es primera pregunta es y que es educación es un tipo de realidad muy compleja se le puede agarrar como mucho lo que sea familiar la educación institucional el sistema entonces tiene muchas respuestas vamos a plantear la tradicional la educación en la escuela la educación es un proceso de enseñanza prensa fundamental y aquí es la visión tradicional de que la escuela es un lugar donde de alguna manera se transmite una cultura y los conocimientos y los hábitos de una cultura se transmiten en la escuela de que hay el sol aquí se enseña a escribir se enseña a leer se enseña a hablar se enseña a cantar el sexismo pues se ve como la primera definición luego bueno la técnica para transmitir estos sistemas es la didáctica sin didáctica no habría escuela obviamente no se transmitiría en la cultura la segunda definición la escuela pues más avanzada es el lugar donde se desarrollan las habilidades y las competencias aquí formamos técnicos y formamos profesionistas técnicos y técnicos y técnicas y físico y neurólogos se forman aquí buenas técnicas buenas estudias y técnico y buen mochilista consideramos la escuela como el que se forman las facciones de ingenieros la tercera definición la escuela es un lugar de socialización hay que formar al individuo para que se inserte y responda bien en una sociedad y eso nos extraña pues ya está insertado no, no está insertado si pensamos en los inmigrantes por ejemplo Estados Unidos un inmigrante mexicano tiene que ir a la escuela para que aprenda inglés para que aprenda leyes para que aprenda la cultura mientras no lo tenga no es inmigrante no se integra y aquí en México jugamos con las dos culturas el que leje el mediter el que leje inglés el que leje japonés y ahí digamos preservamos la cultura japonesa y tratamos de que el alumno se corpore a la cultura mexicana y luego aquí el joven nos diría que la educación es el aparato de organizar órdenes del Estado tenemos que educar y que normalizar y que aprenda lo de hacer y además en practicarlas pues es una función de analizar a la ciudad pero hay la oposición contraria la de Freire aquí es el lugar donde hay que arrestar al ciudad hay que formar una conciencia crítica y modelos pues modelos de tipo crítico y una pregunta ¿y de dónde salió el movimiento de la universidad? ¿de dónde salen los grandes científicos de la universidad? ¿es actualmente gente que protesta contra todos los universitarios? pues aquí se normaliza y se les quita la normalidad finalmente otra definición más de la circulación es hay que formar pero hay que formar el nombre y hay que formarlo de manera integrativa pues diremos la educación pues de la que estamos hablando tendría que desarrollar de manera completa al sujeto y al sujeto activo que se integre en un mundo complejo porque no algo va a tocar fácil tenemos un secreto activo e informado que espera en un mundo complejo ¿cuánto tiempo hay que hacer? ¿se terminó que usted se terminó porque no lo voy a acabar bueno hay más sigo en bueno concluyendo lo anterior el objetivo de la educación es formarnos un sujeto informado y activo que sepa actuar y que actúe de forma positiva en su mente y que es muy complejo ahora no puedo seguir pensando en la educación que pasa en los clientes digamos que la formación socialista de una con la ayuda va a convivir en un tipo de sustancia y la pregunta es ¿el chavo de donde viene y a donde va? si está en una comunidad marginada una comunidad con pocos elementos y además vamos a iniciar de estar así muy muy conformista en una comunidad cualquier tipo de educación al alumno me la empuja a otro lado un lado donde la implementa por Dios y donde la implementa cambio y además de formación de otra forma de trabajo y de otra forma de dinero la pregunta es ¿a dónde viene y a dónde va desde el punto de vista socialista? la escuela es un lugar donde se afoya al fin del valor la pregunta es ¿con qué valores sale y con qué valores se van a enfrentar y piensa en el encuesto ¿qué le dice la escuela de la ONU es ¿qué le dice el trabajo de la aplicación de la justicia? ¿cuándo fue el policial? ¿con qué conciencia actuar? ¿puedo saber? luego no hablamos de los políticos el tipo de discurso que hacen aquel tipo de valor mayor ético con su millón el médico en los casos que tiene pues de vacunarse de operación o para el cancer tiene que tomar las acciones que son muy complejas ¿no? el financiero es la pregunta educativa es ¿con qué valor lo formamos y con qué valor se va a tocar y va a resistir o va a resistir ¿para qué vamos para esa pregunta ¿para qué la pregunta que estamos haciendo nosotros es ya van llegaron las nuevas tecnologías la inteligencia artificial está ahí temprano ¿a cuánto no se sigue? ¿cómo va a ser nuestra campeona de 15 años desde la y desde la medicina? imagínense ¿verdad? la medicina con la tecnología ¿cómo va a ser de qué se encuentra y qué sujeto va a estar apto para adaptarse y asimilar las aplicaciones la misma ingeniería que la misma de los medicina ¿no? nosotros y nuestros egresados vamos a manejar en el mundo de la información y llueve y llueve y llueve y ahí la muy progresista y ahí la muy ventilación ¿para qué lo estamos capacitando desde el punto de vista informativo? y luego viene la pregunta básica va a llegar a un mundo muy complejo el personal es muy complejo ya es muy complejo nuestro regresado ¿qué diálogos de la que le han ? la otra pregunta ¿y qué le va a ofrecer al mundo? si no ofrece nada está fuera del mundo podrá ser navajero podrá ser poder podrá ser tocador de acordeón podrá ser maestro algo que tiene que ofrecer al mundo si no no lo diría ¿qué le va a ofrecer y lo que le ofrece se va a hacer su proyecto de la vida entonces para entender la pregunta tenemos que comentar preguntas nuestras y los responder de la vida no me sabe a dónde vaya muchas gracias bueno continuamos continuamos con los tópicos el siguiente tópico es investigación educativa voy a me gustaría hacer bueno proponerles algo un poco más complicado voy a contar un poquito sobre mi experiencia como investigador educativo me gustaría mucho escuchar la historia también la de usted obviamente me encantaría escuchar su historia como investigador y pues bueno para iniciar voy a poner el relojito cuando muy joven pensaba en Carl Sagan y pensaba en el espacio y pensaba en qué había más allá de lo que mis ojos podían ver cuando era muy joven me hice preguntas complicadas como porque el pasto era verde y un día viendo a Carl Sagan me lo respondió y porque brilla porque hay oscuridad será acaso que la tierra gira y todas esas cosas horribles que la gente cuenta cuando muy joven me preguntaba por qué tengo que venir a este lugar en especial escuela me preguntaba por qué por qué me dicen que tengo que aprender a multiplicar por qué desde muy chavo vi un niño muy preguntón un poco rebelde sigo siéndolo un tanto pero creo que eso es parte fundamental de todo investigador la pregunta sobre lo no conocido es fundamental arriesgar el pensamiento para tratar de descubrir eso que no ha sido develado pienso no sé en algún pasado pienso en Isaac Newton no necesariamente en esta metáfora de la manzana pero sí pienso en que él pudo ver la gran imagen pero no fue solo Isaac Newton sino fue el conjunto de personas que a la distancia empezaron a elaborar trabajos 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 hasta que llega Isaac Newton y puede ver la gran imagen y entonces saca las leyes de la termodinámica de la física mecánica y me parece impresionante igual en algún punto cuando trata de hacer esta idea positiva de nacer en la sociología me parece que logra ver la gran imagen pero hay muchas otras imágenes que están ahí en pedazos distantes y fragmentadas y que llega alguien y las puede aglutinar para poder generar una gran historia en mi formación tuve la fortuna de hacer preguntas muy inmediatas de mi realidad mi trabajo ha sido en torno a la precariedad laboral y los problemas sociales que hemos vivido a lo largo de los últimos 40 años y mi generación básicamente es una generación desposeída nos viene mucho la idea de las Afores en Chile ya pasó ya en 2019 tuvieron los grandes conflictos con las ATP la versión mexicana son las Afores y me pregunto por qué esto me está pasando creo que mucho del ser investigador si es preguntarle a otros que saben siempre creo que hay alguien que sabe más que tú pero también es preguntarle a la realidad inmediata por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo por qué me está pasando lo que me está pasando y tratar de hacer esas preguntas y tratar de encontrar una respuesta que no sé si podamos dar la gran respuesta no me siento tan exacto pero sí tengo como el deseo de poder poner un pequeño espacio una respuesta tal vez pequeña para que alguien más llegue y la pueda unir con otras muchas grandes ideas creo que la investigación educativa tiene que hacer en este momento histórico preguntas preguntas incómodas preguntas que luego las podemos decir en los pasillos pero en los lugares en los recintos luego no se dicen y creo que el investigador tiene que tener esta pues esta digna actividad de poder hacer las preguntas que luego no se quieren hacer y en esa digna actividad también tratar de buscar respuestas creo que en algún momento recuerdo recuerdo mucho la historia de Giordano Bruno que preguntó cosas preguntó que pensó que el universo era infinito en el momento en el que el universo en la tierra no lo era decían que no lo era y Giordano Bruno se arriesgó a decir si lo es la buena nueva que el universo es más grande de lo que nosotros podemos buscar sabemos como termina la historia de Giordano Bruno en Leña Verde pero creo que gracias a esos personajes hemos logrado estar donde estamos hemos tenido el desarrollo tecnológico que tenemos y tenemos la oportunidad de poder no se cuando era muy joven en los ochentas jugaba Atari y todavía programaba en MS2 nunca me imaginé tener un teléfono celular touch screen y poderme comunicar con amigos del otro lado del mundo era ciencia ficción ahora pienso en Matrix y creo que puede ser verdad y me da un poco de terror y eso termina y también creo que SkyNet puede ser una verdad cercana a nosotros pero por eso creo que el investigador educativo desde mi muy particular y humilde idea tiene que hacer las grandes preguntas tiene que atreverse porque la investigación es un acto político en mi cosmovisión y si me lo preguntan a foro personal creo que es un constante resistir es un constante estar es un entregar la vida también día a día aunque luego no sale tanto uno trata de escribir y trata de hacer pero pues no pero bueno con esto me gustaría cerrar mi participación y nuevamente cederle la palabra a Martín bueno pues debo voy a aceptar el reto de empezar más con la experiencia yo originalmente me preguntaron a ser el filosófico y arquitecto y desde la tesis de licenciatura pues mi experiencia con la investigación pues ha sido precisamente conmovil un poco a contar conmigo recuerdo que pues las tesis de arquitectura son un ingeniero de proyectos de materias de casa habitación etcétera etcétera y hacer desarrollar todo el objetivo y presentarlo y nosotros en nuestro equipo de trabajo con mis amigas hice el trabajo pues propusimos una tesis de un estudio de la arquitectura de la arquitectura que hace el pueblo de la gente sin el proyecto de los arquitectos sin la sociedad de los arquitectos y pues de alguna manera era una aunque hicimos trabajo de campo caracterizamos la arquitectura de Quetzalán que es pues era un trabajo que no era nunca java digamos en el proceso del tesis de la universidad tuvimos bastantes dificultades para que nos la aceptaran pero finalmente la hicimos la presentamos la aprobaron y luego incluso ganamos un programa nacional de Lima con la tesis y luego en la maestría hice una tesis que es un poco más digamos ortodoxa en investigación para que activa sobre la formación en la universidad las materias que yo coordinaba en ese momento en la Ibero de Puebla y pero desde ahí entro pues en escena Lohrman con las materias de Fistemología que me dio Ricardo de Igles y empecé a tener sonido más teórico desde que hice la carrera como que de alguna manera yo estaba pues ya predestinado al nuevo tercer porque realmente lo que más me gustó de la carrera fue la teoría de la arquitectura fue la historia del arte fue la cuarta teórica entonces bueno ya en el doctorado yo decidí meterme a fondo a hacer matices de investigación teórica me parece que todavía hay que posicionar eso que Bob llamaba investigación relexiva porque pues el comí y todo eso aún el campo que se llama el campo de la educación pues es muy pequeño y se dice no pues la teoría no porque la teoría ya era posible en la teoría de los trabajos pero no hay investigación teórica es investigación documental etc yo creo que la investigación incluyendo la educativa pues también puede ser teórica y lo teórico es en fin porque estás entendiendo datos nada más que estás deteniendo de por un lado de puedes hacer con un salvo y por otro lado de tu propia conciencia que está reflexionando sobre estas preguntas que te ha dado en cuenta hasta aquí bueno el doctorado yo decidí tratar de aplicar a Bernard Blanen que era filósofo y teólogo en el campo educativo y sobre todo a la formación de profesores que es el campo al que me he dedicado más y pues todo un poco lo mismo es un trabajo a contar corriente al final también pues logramos lograr que se aprobaran que saliera hasta publicada y me parece que bueno esa es mi experiencia con investigación yo hago investigación empírica porque obviamente si no me hubiera acertado ni estaría yo todavía ahí pero en realidad me considero más un investigador en el siglo de lo educativo que aunque sí dirijo tesis empíricas he recibido muchas tesis en varias universidades y estoy asesorando en este tesis de muchos años ¿cuánto tiempo me queda? un segundo bueno solamente quisiera enfatizar algunas cosas ya sobre la parte de investigación en el partido creo que son tiempos difíciles para la investigación porque pues estamos viviendo en una época pues bastante anticientífica con la norma que se prevalece conocimiento utilitario práctico dinero ¿no? que cuando se puede hacer negocio cuando se puede entrar en la economía global entonces me parece y además pues estamos en esta época de la posverdad y los etcétera en donde pues hay muchos que creen que la tierra es plana y pues respetable se dice en un momento respetable que creen que la tierra es plana y no hay problemas no hay evidencias etcétera entonces creo que primero pues es un trato de necesidad 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 pues como decía Marcos no basta conocer el mundo hay que transformarlo pero creo que para transformarlo hay que conocer y que el conocimiento pues no se accede a los sentidos hay que indagar a fondo hay que hacer buenas preguntas hay que ir a buscar las respuestas y como dices nunca llegaremos vamos a dar la gran respuesta o hacer la teoría educativa o el conocimiento sobre el problema del partido ya definitivo el que indicamos pero siempre hablamos algo me parece que además es importante que pues vayamos posicionando la investigación en términos de su influencia social yo creo mucho en esto que decía Pablo Latapí de conocimiento más el compromiso vital del investigador para poder realmente incidir en la sociedad en la escuela diferentes niveles incluyendo en la política educativa pero como él decía pues es difícil porque la lógica del político es muy distinta al esquema mensual del investigador entonces hay que buscar la manera de hacer accesible comunicarle lo que investigamos para que el proceso pueda adquirir en las políticas públicas yo creo que las reformas educativas lo que yo conozco no se ha tomado en cuenta lo que se ha generado en la sesión educativa y me parece que habría que tomarlo mucho más y por otro lado yo también creo que es una actividad por un lado política y por otro lado ética que no hay investigación neutral que necesitamos tener una postura y que desde esa postura tenemos que aportar sobre la realidad educativa que además sirva para pues que llegue a los actores y transforme la realidad no solo como decía la China Mendoza respecto a los literatos y yo lo aplico a los investigadores decía ella nuestros autores favoritos son los griegos que son teleo y del ex entonces solamente nos leemos entre nosotros los investigadores en los congresos en las revistas pero ese conocimiento sobre todo ahora por la industria también el negocio que es el de las entrevistas de algún impacto y todo esto de estos etcétera pues no llega a los sujetos que son los que deberían conocer lo que se encuentra en la investigación para poder aplicar pero ahí es un poco de la investigación sí claro yo bueno este vale ahora vamos a escuchar a Don Guillermo la verdad yo sé que usted trae notas pero me encantaría poder escuchar un poco de su historia como investigador creo que a mucha gente le interesa saber más poquito voy a tener el gusto de decepcionarte tenía dos preguntas ¿qué es investigar? la otra que planteó Martínez ¿para qué es investigar? ¿cuál es su actividad? pensando en un caso práctico me acordé de Pablo el hombre que dedicó toda su vida toda su inteligencia y toda su vida a la depresión y lo creo que se sucede bueno sacó un doctorado en filosofía con especialidad en ciencias de la educación en Hamburgo en 1963 formó el centro de estudios educativos en 71 la revista de estudios educativos luego fundó la perspectiva universitaria promovió el primer consejo mexicano de investigación educativa y luego participó ampliamente en el comienzo pero tenía un principio como la otra ciudad y era este la educación es el alma de un pueblo la educación me pide me dice lo que el pueblo sí puede hacer y lo que no puede hacer hay culturas muy valiosas pero analfabetas que nunca van a mover una computadora y hay culturas donde todo el mundo tiene preparatoria y dentro de la computadora hay mucho más no es que no sea mejor la otra pero tiene posibilidades distintas y es la verdad de la educación la educación es el alma de un pueblo y su pregunta es ¿en qué hay que trabajar? hay que investigar para que esto sirva de un lado tenía varias posibilidades voy a ir a por ejemplo una escuela moderna una secundaria modelo para que se preparen o vamos a hacer educación marginal fuera de la ciudad de México o vamos a hacer educación de luz dice no porque en México todo bien la educación va bien y si eso va mal la educación va mal entonces vamos por ahí entonces como le decían investigar el método fue muy elemental vamos a ver qué tiene y qué le falta pues matrícula de la primaria y de la secundaria de la preparatoria por lo que hay lo que hay es comparar la matrícula de la preparatoria con el sensor de ese año hay mucha gente que no está en la escuela y por qué no está en la escuela y soy una que no pudo entrar y hay otra que ya salió y por qué no pudo entrar porque no había horas o tenía las cuellas porque no había más y por qué no había presupuesto y la que se salió porque se salió o porque tuvo que trabajar entonces fue digamos sirviendo muy en cantar de 4 de 4 y él era muy buen escritor con instinto de pederista pues todas las semanas hacían un artículo que le calculaba esto entró un gobierno digamos muy muy ¿cuál sería la palabra de ti? es muy propagandísimo es que hay reactivos tanto en educación y construimos tantas aulas y todos los profesores y nos apiezo a visitar el artículo de ser que están tantas tantas aulas tantas escuelas y hablando del presupuesto no estuvo pegando y despegando y aumentaron las aulas y aumentaron las escuelas y aumentaron sus profesores y llegó un tiempo que Fernando que se ha ido a la educación y ahora sí educación para todos un área para todos un área para todos y preparar para la intención pero no es algo que se ha ido a la intención entonces digamos no es un tipo de distinción en el resto ni siquiera política no ha atacado estamos de esta manera estamos simplemente no llegaron porque no hay donde lleguen y se salieron porque no sirven y se está es lo que lo que le fue dando y 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 le fue dando una intención fue por tomar un estudio a través de congresos a través de su pregunta de congresos que les han logrado no hicieron conocidos antes pero que no lo haré y le fue mucho formal 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 y a través de los congresos el que dice digamos mi respuesta es alguien que detecta problemas importantes pues analiza bien proponer respuestas una respuesta definitivamente aumenta la motivación y por un buen lenguaje porque no se me llega a la libertad si no se me llega a la libertad y no vamos a ver necesariamente demostrativo tanto hay tanto el presupuesto que él está dedicando y el presta con presupuesto siempre es un problema porque el gobierno no es delano del régimen y donde está la policía en la primaria en la secundaria en la universidad de la guerra se va a cambiar y bueno si quiere pues puede pensar inteligentemente bien entonces creería yo es una investigación bien planteada bien encaminada bien argumentada habla temprano pero pega si llega hay quien tiene que ser pero en poco en el presupuesto muchas gracias muchas gracias pero hablaré pues mi experiencia más bien de los investigadores pues que les parece si vamos entrando en algún tópico de la práctica docente para que podamos la figura del investigador ah falta la figura del investigador como no bueno voy a poner mi creo que ya lo dije de mí hace rato pero vamos a ahondar en esta idea de la figura del investigador hay un hay un conjunto de estereotipos muy bien construidos en torno a los investigadores que parece parece que tienen todas las respuestas pero recuerdo un poco a Benedetti cuando dice esto de cuando teníamos todas las respuestas cambiaron todas las preguntas creo que el papel del investigador le está pasando constantemente porque la realidad no es una entidad estática es una entidad que se está moviendo constantemente y muy rápido en especial yo creo que en los últimos 20 años la medida del tiempo que sabe de lo que habla Vision Khan ha sido como esta constante inercia de movimiento cambios tecnológicos hace pocos años yo todavía tenía los Nokias estos tabiquitos y ahora pues touchscreen y todo ello entonces pareciera que la sociedad en esta local inencia de avanzar no sabemos a dónde no sabemos cómo que es mi crítica hacia el progreso es de en esta lógica de avanzar constantemente luego no se detiene a preguntarse aquí me gustaría hacer un corte con la pandemia creo que la pandemia a todos los investigadores nos ha dado un montón de temas ¿por qué? porque hizo algo que el mundo no había podido hacer hace mucho tiempo yo creo que desde antes de la revolución industrial y la revolución francesa que fue detener al mundo detener al mundo nos hizo poder pensar de nuevo en nosotros mismos detener al mundo nos hizo pensar en los problemas que teníamos inmediatos detener al mundo obviamente generó un montón de problemas psicológicos depresión estrés ansiedad porque creo que lo que estaba de fondo era que en esta inercia de más trabajo más hacer más café más salir más cine más 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 en la era del consumo nunca se detuvo el individuo la sociedad también pensándola como un en a a reflexionar sobre sí mismo a reflexionar sobre lo que le estaba pasando y a reflexionar hacia dónde estaba yendo ¿no? pienso mucho en Walter Benjamin con el ángel de los novos me parece que es la novena tesis de la historia de Benjamin en donde va este ángel del progreso sus alas van desplegadas y detrás de sí está el horror del estado de las cosas que va a dejar ante esta idea del progreso creo que el investigador en este momento tiene su papel primordialmente es tratar de posar sus ojos detenerse posar sus ojos en esas problemáticas que parece no son tan evidentes entiendo ahorita que mencionaba lo del sistema nacional de investigadores es escribir o morir en el intento ¿no? es sacar publicar 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 ¿no? en esta inercia ¿no? perversa que nos han puesto a los investigadores y creo que la figura del investigador obviamente los cambios me parece que son muy buenos que están ocurriendo actualmente en investigación pero obviamente durante un periodo muy largo los investigadores publican 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 y entonces en esa misma inercia de publicar en esa misma inercia de obviamente los que estamos en este papel emitidos en este juego más macabro sabemos que luego investigar no es como de saco cinco artículos mañana ¿no? es un poco respirar un poco enfrentarse al auge en blanco un poco no saber qué vas a escribir un poco tener toda la información en tu cabecita loca ¿no? pero no saber cómo la vas a poner ¿no? un poco enfrentarse también a tratar de que la idea sea coherente ¿no? que sea estructurada y yo creo que algo más importante que se nos había olvidado y creo que es muy es un punto nodal que toda la investigación el investigador está al servicio de la sociedad ¿no? las investigaciones están al servicio de los otros y creo que ha habido un mito en torno al investigador que no está al servicio de la comunidad no está al servicio de los otros o de la sociedad que ha estado al servicio de todos estos entes ¿no? el proteger el desniel la otra cosa la otra cosa y que en esa inercia perdimos algo muy importante que es voltear a ver a los otros ¿no? que es voltear a ver las problemáticas que luego son muy cercanas ¿no? y que en educación específicamente el investigador educativo creo que tiene que nutrirse de otras historias cargar en sus hombros otros conocimientos teorías sociales teorías filosóficas fundamentalmente creo que en este momento es como necesario ¿no? cargarse de de Hume un poco de Hobbes un poco de Machiavelli un poco no para reproducirlos más bien para entenderlos y creo que el papel del investigador es ese como lo decía anteriormente luego ser un poco incómodo luego luego detenerse y compartir ¿no? como lo estamos haciendo en esta mesa de la cual estoy muy contento compartir con esos otros en qué andan tus pensamientos para que en algún punto enfrentándote a la página en blanco pues mínimo salga un párrafo tal vez en un día esto con esto cierro esto me entenderán todos los pesistas todos los que van a entrar acá al CIE todos los que han estado detrás de un sol enfrentarse a la página en blanco es bien complicado pero creo que es muy importante respirar detenerse luego a pesar de que tú te quieras forzar para que para que salga no va a salir y luego puedes pararte ir por un café ir al baño las mejores ideas creo que surgen en el baño ir al baño y regresar y poder escribir algo y con esto pues bueno cierro mi participación le estaré cediendo la palabra cinco minutos a Martín por favor no sé para qué lo pongas siempre bueno sobre esta quizá tengo menos que decir de lo que mencioné anteriormente pero desde mi experiencia sobre todo como formador de investigadores de investigadores de investigadores me parece que hay un reto fundamental en la formación de investigadores educativos que es una especie como de cambio de chip digamos me parece que la mayoría de los que llegan a formarse como investigadores educativos participan de alguna manera en el activo como actores docenas orientadores supervisores etcétera o incluso funcionarios y que esas tareas son tareas que requieren de desarrollo muy sofisticado de un pensamiento de sentido francés es decir un pensamiento que relacione cada caso con la propia perspectiva y que llegue a soluciones prácticas y intuitives para ese caso en la actitud aunque necesariamente se pueda generalizar y yo en la formación de doctorados me parece que muchas veces he visto que ese es el reto o un reto de los fundamentales grandes eso se puede cambiar esa visión práctica que a veces incluso se expresa en esto de no quiero que en veces queden solo ahí en la biblioteca en aquel que quiero resolver el problema de la cultura de mi teses cuando lo que me parece que de las instituciones pues aportar explicaciones de conocimientos de la acción de comunicadores de allá etcétera de un fenómeno significado de los actores etcétera para explicar entonces el fenómeno y ya después ese conocimiento ya es útil ¿por qué? porque ese conocimiento si sale aparentemente no aplicable en la práctica ya los operadores funcionarios directivos docentes pueden agregar para entonces diseñar un proyecto un programa una estrategia para cambiar las cosas entonces siempre estamos un poco o yo insisto mucho cuando necesitas en esta idea no se trata de que entres a volver a y digas es que tengo problemas de bullying en la escuela y por eso voy a hacer mi teses sobre bullying ¿qué vas a aportar de conocimiento sobre ese tema para que después alguien pues pueda desde un conocimiento en ese sentido podrían aplicarlo al caso de tu escuela o de tu institución o de tu sectores yo creo que el investigador tiene que cambiar ese chip hacia pues el conocimiento teórico teórico en el sentido amplio que lo plantea lo que es decir un conocimiento más explicativo un conocimiento más figuroso fundamental sistemático que tiene interés en crear un conocimiento de mucho más largo aliente no un conocimiento aplicable y en ese sentido pues creo que también el asunto tiene que ver con cómo elegir esos problemas me parece que en eso yo yo en la investigación un poco diría que la investigación el investigador educativo pues tiene que tener pues una transformación ética tiene que desarrollar una postura frente a la realidad para decir cuáles son los problemas eficientes de la realidad de la educación por ejemplo en México en Tlaxcala en nuestra región y por elegir ese tipo de problemas para conocer las líneas a fondo y para poder aportar que nos haya el doctor Guillermo hizo las líneas pero sin solamente el decir no es un discurso crítico y de lo de personas mira aquí está la evidencia de que esto está pasando y de que no se están totalmente adecuadas etcétera entonces me parece que el cambio a pensar teóricamente en ese sentido de relacionar los datos de los fenómenos no con mi propia experiencia subjetiva no con mi caso particular sino con los elementos que lo conforman entre sí pues es como la tarea fundamental de un investigador desarrollar ese genuino deseo de conocer que tú mencionabas también desde pequeño de responderte preguntas sobre la realidad en este caso educativa y pues yo creo que sí hay un compromiso muy fuerte sobre todo hoy en nuestros países de América Latina en pensar en problemas que tienen que ver pues con la desigualdad en tanto calidad educativa como en cuestiones de equidad de condiciones adecuadas para la formación y pues en esta parte de pues que vivirnos en sociedades justas, violentas excluyentes y que hay que ir transformando eso a través del conocimiento del fenómeno para después llevarlo a políticas a programas super muchas muchas gracias y pues bueno la palabra al doctor Guillermo este el doctor ¿qué tal? el perfil del investigador ah el perfil del perdón perdón eh señor no más tres ideas el perfil del investigador para el concepto líder el perfil del investigador un concepto que va a llegar a ser líder es más o menos lo que yo le pediría al ingreso del posgrado al investigador arriba para abajo ¿qué piden a un investigador en las décadas mayores? primero una formación académica avanzada la he leído mucho que tenía un panorama amplio y de fundamentado pero una amplia experiencia en investigación proyectos realizados without regarding una amplia productividad científica y participación en congresos luego nivelado en la comunidad científica no solo que fuera investigador sino más que sea libre de proyectos que los encuentran en las secretarías etcétera luego una habilidad muy curiosa pero necesaria habilidad para conseguir financiamiento dentro del país o fuera del país si no no hay investigación sobre todo la que requiere trabajo de campo y de laboratorio muy importante para investigadores un tipo de capacidad de comunicación contundente clara y bien orientada y luego en ese sentido una capacidad para comunicar el conocimiento es la que tenía Pablo Daltopino él se comunicaba con libros grandes teorías con artículos en conferencias yo tenía la voluntad de comunicarse como fuera de adaptación de la identidad este es pues el que esperaría con sí no es el administrador que trabaja que es nosotros y ya no una comunicación académica avanzada pero sí que tenga una formación académica sólida informado por lo menos en el lugar de educación informado y luego repitiendo conocimientos especializados en comunicación si no los tiene pues que van investigando y cómo lo va a finalizar y cómo lo va a relacionar luego habilidades que ya sabemos hacer el planteo de los veñanos en los ságras y levantar etcétera algo importante trabajar en equipo no investigadores solitarios en el principio porque investigar nos preguntan lo que no saben que se trabaje en equipo buena capacidad comunicativa clara y contundente finalmente un buen investigador trabaja la verdad es cómo está cómo está deberían tener un compromiso con la mejor educación no solo las autoridades sino la autoridad que se pueda aplicar en el sistema finalmente alguien que vaya a ingresar al doctorado ya de una manera más pragmática que le pediría yo primero que por una buena temporada de su vida haya estado inmerso en una realidad educativa las secundarias y preparatorios en la universidad dando clases investigando lo que está en la universidad sí porque todos los problemas los llevarán es importante esto punto número uno inmerso en el universo del mundo educativo en cualquiera de la zona lo que haya estado en la programática educativa luego lo segundo y esto es muy importante que tenga habilidad para disfrutar problemas porque tenemos gente muy inteligente puede manejar libros etc no haya problema hay gente que es muy hábil para disfrutar problemas sin la investigación no tiene investigación y no para temas que sean importantes problemas que sean importantes y que sean que digamos de cierto tipo de 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 no 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 se puede ser investigador si no hay habilidad para escuchar información hay que buscarla pronto y bien acumulada pero es muy importante para que avance en la tesis es escribir bien escriba con orden que sea contundente en su escritura y había que preparar fundamentalmente para que se investigara que se diga bien con clareada con orden aquel día y finalmente habilidad para que diga bien lo que está haciendo lo que encontró es el bajo las cosas que no en la historia avanzada la figura intermedia la figura que comienza pero es importante en estas cualidades van a patinar esas mejores giras desde el principio esperadas o jugar necesariamente en el nuevo gracias doctor este pues bueno vamos con el siguiente tópico el siguiente tópico es la práctica docente y ya que no me puede hacer ninguna concesión yo voy a hacer la concesión solito recuerdo voy a poner el cronómetro recuerdo que cuando llegué a este antes de que fuera al centro de investigación educativa llegué al doctorado en educación aquí bueno anteriormente en la facultad de educación y recuerdo que venía con muchas discusiones en torno a qué eran si eran ciencias de la educación si era ciencia o no era ciencia entonces me pregunté dónde puedo encontrar respuestas de eso y había una materia de epistemología que impartía uno de los catedráticos del doctorado en educación cuyo nombre es doctor Guillermo y una de las primeras lecturas que nos dejó nos dejaba varias lecturas es una de las cosas porque estoy hablando de esto por la misma práctica docente porque es algo como muy bello reconocer en el otro sus actividades dentro del aula para mí siempre había sido muy difícil explicar por ejemplo positivismo para mí siempre había sido muy difícil a la diferencia entre hermenéutica o no sé la discusión entre Durgen y Tarden y regularmente yo utilizo el libro de filosofía de las ciencias sociales humanas de Mardone y Utsua pero apareció otro libro muy grato para mí que fue de Chambers que es esa cosa llamada ciencia a la cual le agradezco mucho al doctor ¿por qué? porque en esa paciencia de impartir la clase en esa paciencia de luego yo creo que nos veía cuando lanzaba una pregunta y pues como buen estudiante pones cara de no tengo idea de qué estás hablando yo creo que me vio muchas veces con eso de no tengo idea de qué estás hablando y planteaba y replanteaba y replanteaba la pregunta de tal suerte que le pudiera entender entonces puedo decir que una de mi visión de la práctica docente es esta mezcla entre conocimiento sabiduría kilos montones de paciencia para tener la capacidad de respirar yo creo que el doc siempre hacía está bien el psicoanálisis no es una ciencia vamos no por descalificarla porque aparte muy respetuoso de todas las ciencias muy respetuoso de todo el conocimiento y muy respetuoso de la gente que estaba ahí enfrente bueno que yo estaba ahí también enfrente y era como fantástico porque algo que yo he acumulado a lo largo de los años en mi práctica ahora hablaré un poco de mí en mi práctica docente ha sido todos los recuerdos de estos otros que estuvieron enfrente a mí todos estos grandes personajes entre ellos el dos que me han regalado el cómo dar clases tal vez en mi día a día cometo muchos errores cuando enseño algo tal vez es complicado pero si me pregunté en algún momento cómo quería ser y si tengo cuatro personajes en la mente que a lo largo de toda mi vida académica que han sido muchos años quinta primaria secundaria preparatoria universidad maestría doctorado pues nada más he encontrado a cuatro y la verdad de esos cuatro puedo cultivar sabiduría puedo cultivar paciencia que me cuesta mucho mis colegas aquí en el Cielo saben mucha paciencia puedo cultivar muchos conocimientos y puedo cultivar esta capacidad de poder voltear constantemente el conocimiento masticarlo y masticarlo y masticarlo para que ese que me está viendo que posiblemente no esté entendiendo nada cuando hablo de Wittgenstein voltearlo voltearlo y voltearlo de tal suerte que logre entender algo que la lectura cuando se la lleve a su casa pues le sea como muy placentera y si no placentera al menos no un tormento chino y eso puedo decir que pienso puede ser la práctica docente no diría Sabines no lo sé de cierto pero lo supongo que al encontrar este tipo de docentes al encontrar este tipo de personajes que nos permiten descubrir qué es cómo debería de ser cómo me gustaría que fuera puedo mencionar sin temor a confundirme que entre ellos se encuentra el doctor Guillermo y estoy por eso muy contento y por eso lo estoy molesto y molesto que nos cuente un poco de él porque yo también soy medio chismos y quiero saber de él pero mejor yo les cuento porque mis ojos tuvieron la oportunidad de estar en sus aulas en su aula y tuvieron la oportunidad de construir esto que soy al día de hoy y por eso pues un gran reconocimiento y un gran agradecimiento desde mi parte en mi sentido para el doctor y eso es lo que yo pensaría de la práctica docente creo que no me conseguí todos los segundos pero es todo lo que tengo que decir y ahora le cedo la palabra pues a Martín espero lograr menos de cinco minutos ahora algunos puntos nada más breves me parece que es importante decir que la práctica no es una acción sino es todo un conjunto de acciones complejas relacionadas entre sí y que tienen fines conscientes que son acciones de servicio y yo acciones intencionales objetivas que pueden observarse que pueden desplazarse en etapas y que pueden analizarse en ese sentido pues creo que todos vamos construyendo la práctica docente o la mayoría de nosotros que tenemos en las normales para ser docentes pues en la escuela de pedagogía pues vamos a funcionar esta práctica de los grandes profesores y también de los peores profesores que no vamos a ver qué hacer y qué no hacer o cómo ser y cómo no ser me parece que es importante entender en esta relación compleja que no basta con saber qué por eso hemos tenido con esto saber mucho sino también el saber cómo comunicarlo y hacerlo significativo para los estudiantes y me parece también que en esta acción compleja pues yo también me gusta mucho este marco que plantean Cecilia aquí Roberta Portugui de Rosas en su libro de transformando la práctica docente de cómo intervienen estas seis grandes dimensiones en toda práctica nos hemos cuenta o no estamos dando la clase siempre hay una dimensión personal cuenta mucho la persona por eso conocemos a Guillermo en el caso también en Copa de Leves y en los otros grandes más que hemos tenido este pues porque la persona que está ahí es definitiva para que haya una buena práctica docente por otro lado no solo la persona sino el tipo de relaciones entre personas que establece en el grupo y entre los estudiantes por otro lado la parte de la didáctica obviamente la parte técnica metodológica cómo hago para que el conocimiento sea accesible y se pueda ir confluyendo entre todos que es la más conocida la que pensamos en la práctica docente pero también hay una dimensión institucional que es bueno no es lo mismo dar clases en la UAR que dar clases en la UAR que dar clases en la UNAM o dar clases en una escuela primaria secundaria en medio rural en medio urbano en escuela pública o privada la característica del clima la filosofía el modelo educativo de la institución van a incidir en la que yo desarrollo en mi práctica y finalmente dos elementos más uno es la dimensión social es decir en qué contexto socioeconómico nos desembolvemos conocí el ejemplo de una maestra que trabajaba en la escuela primaria particular de la mañana salía y se iba corriendo a una escuela pública en la que tenía una plaza y en el camino compraba un kilo de tortillas llevaba un salero para darles un taco de sal a sus alumnos para que llegaran sin comer muchos de ellos para que pudieran cuando menos tener cierta energía para poder aprovechar un aprendizaje entonces el contexto social económico cultural en el que estamos trabajando pues es muy importante ¿no? y pasa que a veces no lo a veces lo obviamos ¿no? en qué contexto social nos estamos desarrollando y por último la dimensión valoral o sea cuál es la oferta valoral y la esencia factoral que el docente brinda a los estudiantes que tiene que ver básicamente con el tipo de normas que establece cómo las aplican el tipo de relación afectiva que establece con los estudiantes y finalmente con la forma en que trabaja el conocimiento yo creo que una cuestión que trabajé mucho en mi test que es importante decir es la autenticidad docente en un manualito que tengo de desarrollo humana y práctica docente hay un capítulo que se llama la docencia de micrófono porque creo que finalmente no se trata de imponerles de fuera modelos es decir tienes que usar este método tienes que usar esas técnicas tienes que hacerlo de esta manera sino más bien creo que como proponen esas investigadoras es como cada docente puede ir analizando su propia práctica y trabajando en ella iluminándola con teoría para ir mejorando el control ¿La alineaste? ahora le damos paso al doctor Guillermo para que nos cuente sobre el arranque al suelo voy a manejar dos ideas en la imagen del maestro tradicional y la de muy contemporáne en las figuras con mil huesas estoy pensando en muchos de mis maestros de primaria en figuras también ellos las maestras era gente que primero de todo valoraba su profesión estoy aquí porque es importante ser que es significativo para mí un trabajo social valoraba su formación aquí en esta forma la normal y en otro lado se serían bien formados y que la formación los tenía en su práctica en su vida nunca se quejaron que estaban entonces se formaron bien luego en este sentido como que dominaban su conocimiento profesor español soy español profesor de ángel profesor de primaria profesor de ángel es importante que lo vienas inconsciente porque lo puedes decir con mucha seguridad cuando te falla luego tienes lo que transmites es esta oscuridad de inseguridad y hay que transmitir sentencias luego sabe enseñar que estaba aquí mencionando esto bien claro bien expuesto y con calma que se vaya a asignar y otro punto que los ancianos algunos es que evalúe con justicia ni más ni menos y no más o menos que hay uno es que no hablaba con justicia por decirlo entonces era muy importante hablar con justicia en este sentido que tratara bien a todos los alumnos no había los consentidos y los alejaban un poco me inquieto de que el maestro tiene que ser afectivo pero para todos si aquí la desigualdad no se vale pues igual que la injusticia en valor no se vale tampoco más el maestro tradicional era una figura en la escuela y era una figura fuera de la escuela los primeros volvían en clase volvían en una escuela volvían con un grupo de pares con un grupo de los 6 padres de la escuela y esto es como la figura ideal que fue la escuela y la abuela y el otro lado hace días platicaba con un maestro de secundaria me platicaba y como te está yendo estoy muy ansioso de que ya termine el año ¿cómo? ¿por qué? soy profesor de secundaria en español tengo 6 grupos y casi significa 30 horas de clase me quedo en mente de las semanas para llenar papeles y papeles y papeles y papeles cuando voy a mi casa pues no voy a hacer la misión y voy a descansar ¿qué rollo con el desperto de la diversidad? en cada 130 alumnos tampoco creo que lo voy a tratar yo no puedo no saber centralizar eso es el tiempo de todo rapidito y bueno en la integración se me llega un alumno en algún tipo de disposición ideal en el conocimiento hay un alumno un desigualdario que la diversión en el evento en la que da mucho tiempo y luego a veces mayor orientador que me ayude y luego a veces y luego a veces la diversión y luego a veces y luego a veces las cosas y luego a veces las que la diversión y si trata de la universidad que sabe tratar a los alumnos y programas estudia se prepara y además puede leer más de lo que le pienso pero en fin las nuevas circunstancias docentes tienen nobles exigencias y hay que definir muchas gracias vamos con el último tópico este es el docente ¿qué es el docente? no la práctica sino que es el docente voy a poner mi relojito esta pregunta es difícil ante las brújulas y coordenadas que se están viviendo en este momento en el país creo que una revalorización docente es importantísima y cambiar el imaginario que sistemáticamente se hizo del docente al menos en México durante los últimos 40 años estoy convencido que los docentes así como máximo décimo meridio en gladiador les dice dignos y firmes creo que los docentes en las batallas cotidianas han hecho eso ser dignos y firmes estar frente al salón de clases para cuando se dan clases en secundaria que tuve en algún momento la oportunidad de ser docente de secundaria y preparatoria ahí me forjé para ser profe porque ellos huelen el miedo básicamente saben cuando tú la puedes fregar horriblemente y huelen el miedo pero creo creo que cambiar el imaginario del profe en la actualidad de las profas en la actualidad es urgente y es necesario a partir de la revalorización este país se ha mantenido después de de cárdenas gran parte de los de los procesos sociales que han permitido que el país no se caiga caiga a pedazos ha sido gracias a muchos profes muchos muchos cuyos nombres se han olvidado pero que vieron no solamente sus conocimientos sino esto que decías hace rato que me parece muy incomodador pero que lo hemos escuchado mucho llevar un kilo de tortillas para los charitos porque no ves que no comieron lo sabes y me parece que esta dignidad del docente más que como profesión como vocación es necesaria y urgente en los tiempos que vivimos creo que el docente no solamente es aquel que dota de conocimientos que los conocimientos mismos le sirven para llenarse de sabiduría si estoy muy contento de tenerlos a ustedes aquí porque yo creo que entre más joven cometes más muchos 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 errores no creo que te pares una mañana cualquiera y digas que buen profesor no creo creo que te das muchos golpes te caes muchas veces y algo que he aprendido de mis anteriores profes ha sido eso ir corrigiendo sobre la marcha ir aprendiendo sobre la marcha y modificando tener la posibilidad de escuchar a esos otros creo que los profes si me lo preguntan deberían tal vez no sé si deberían pero sería muy bueno que así mismo se reconciliaran con ellos creo que muchos hemos perdido a lo largo de los años esta pasión esta este este muy a la onda que dice un garenti me ilumino de inmenso cada vez que doy clases y si soy de la vieja escuela agar un plumón tachoneo algo ahí en el pizarrón luego no sé si mis alumnos lo entienden yo volteo al final de la clase y pues veo garabates por ahí digo le entendieron y dicen que sí yo quiero confiar en que sí le entendieron pero creo que al pasar los años me doy cuenta cuando vengo a la investigación educativa cuando trabajo con profes cuando muchos de los nuevos doctorantes o de los nuevos maestrantes vienen con sus proyectos de investigación creo que es urgente una revalorización docente creo que enamorarse de la profesión es necesario creo que cambiar este imaginario del profe productivo el profe de las evidencias ¿no? este profe vigilado es muy dificultiado muy vigilado muy controlado con los formatos con los papeles con más papeles algunos colegas en Colombia me dicen que ahora mismo inclusive tienen que sacarse fotografías para para evidenciar que si estás chambiando ¿no? y creo que eso es algo que ya no podemos permitir creo que los docentes tienen una voz una gran voz una noble voz y que es el momento en nuestra generación que mi generación tiene que asumir como propia como responsabilidad propia para poder decir las grandes cosas las grandes palabras esto no son siempre lo digo porque me gusta mucho no son mis palabras son de pacotá y budos tenemos derecho a la heroicidad tenemos derecho a pensarnos a nosotros mismos como este gran hilo de la historia y yo le creo creo que tal vez mi nombre se pierda después de que muera pero estoy convencido que si tengo derecho que si tenemos derecho a que nuestros nombres retumben en la eternidad a que nos a dejar un pequeño pedazo en este gran hilo llamado humanidad creo que al mundo a la sociedad a la comunidad y estos pequeños escenarios se lo merecemos y se lo debemos con esto me gustaría cerrar mi intervención creo que los docentes creo que ser docente y hablo desde mi experiencia muy personal y desde haber encontrado a grandes personas a mi alrededor creo que es una digna noble y bella ocasión y creo creo que es el gran momento el gran alumbrón para que los profes se reconcilien con su ser que se reconcilien con su ser docente y que tomen las fuerzas todas las que quedan porque sé que hay muchas para librar la gran batalla y el gran cambio que está demandando este país que está pasando no sé cómo ahí sí le creo mucho a la teoría de los sistemas un cambio no es bueno no es malo es un cambio y genera crisis y pasan muchas cosas pero creo que un pilar fundamental en esto son los profes entonces si me están escuchando créanme confío en ustedes confío en que si algo de mis palabras las guardan sea esto necesitamos reconciliarnos y reenamorarnos de nuestra práctica docente sé que muchos la aman y que por eso todavía muchos chamacos como yo de educación pública pues logramos llegar a estos lugares y con ello un reconocimiento para todos los profes un reconocimiento para los que están aquí con nosotros y con todos aquellos que ya no están pero que nos han dejado los cimientos para el lugar en donde estamos parados y pues con esto yo estaría cerrando mi participación y cediendole la palabra a Mario muchas gracias última pregunta del examen espero pasar este bueno yo repito mucho bueno yo primero quería decir doctor Guillermo es algo muy importante todos los profesores profesionales tienen que tenemos que preguntarnos que van a dar a la sociedad y yo creo que además de dar en todas las profesiones es importante dar pero si hay una función en la que el dar si sea importante es la la de la docencia entonces yo repito mucho la una frase que no sé quién sea pero yo se la escuché por mi madre es Javier de Ostiaga de la UCA de Nicaragua y pues me parece muy acertado dice el docente es el profesional de la esperanza y eso no quiere decir únete a los optimistas en la tele en la tele sino Bachler dice el optimista es aquel que cree que todo va a salir bien el el esperanzado es aquel que cree que lo que hace tiene sentido no importa cómo sale el resultado y en ese sentido creo que en un país y en un mundo desmoralizado como dice Arta Cortina que es el que vivimos un mundo digamos con un barco de cero de vivir humanamente y que se ha vuelto como una ley de la selva sobre el vivir cada quien como pueda unos contra otros pues el profesor tiene que aportar esperanza pues de que si hay otro mundo posible por construir y para eso yo si coincido mucho con lo que estaba diciendo Daniel acerca de la revalorización y parece que es muy importante ver a la profesión importante desde tres años con el empleo como profesión y como vocación y creo que hay que revalorizar las tres cosas en primer lugar con empleo yo creo que el docente necesita medio con el cercano de ciudades presupuestales etcétera para que el docente tenga mucho mejores condiciones de trabajo mucho mejor salario prestaciones pero además mucho mejor entorno en el cual la verdad rebranitas con las cuales trabajar por otro lado creo también que pues debe tener mucho más voz mucho más financiamiento de acción porque como decía también la TAPI a veces están atrapados entre el sindicato y la secretaría y pues que vayamos mejorando esas posiciones como empleo en segundo lugar como profesión creo que es muy importante que construyamos un sistema divertido que lo que permita a los docentes tener un desarrollo profesional en el que pues como decía de la cortina puedan aportar el bien interno que la profesión docente aporta a la sociedad pero también que puedan obtener los bienes externos que puedan obtener mejor ingreso que puedan obtener cierta influencia social en el mejor estado social que puedan obtener también un desarrollo un prestigio que se ha perdido en México que desgraciadamente pues no valora como valoraba antes a los docentes me parece que esa parte es importante y también reconstruir esa atención de vocación ¿verdad? una vez a una de mis hijas que se dedica a conferencias en una plataforma más sobre administración del tiempo centrada en el desarrollo humano le pidieron una conferencia y ella dijo sí como no se me va a estar dando y le dijo nada perdón es que pensamos que lo hacías por vocación entonces creo que el término de vocación se ha usado a veces precisamente para el que los docentes tengamos malas condiciones de trabajo ¿por qué? porque la vocación es una especie de servicio gratuito de entrega desinteresada y creo que hay que verla más bien como dice Hansen un investigador educativo estadounidense como dos un elemento compuesto de dos de dos factores uno es la el que uno encuentre en el que hacer docente elementos de crecimiento y desarrollo personal y segundo elementos de aportación a la sociedad si yo sigo encontrando en cada día que voy a la una elementos en los que yo voy aprendiendo voy creciendo voy desarrollando y por otro lado sigo creyendo que le puedo aportar algo a la sociedad para transformarla hacia mejor creo que puedo decir que estoy cultivando una educación como docente entonces bueno creo que esa parte es muy importante para mí como que la revalorización en los tres elementos como empleo como profesión como obras muchas gracias y ahora bueno ya para ir cerrando el doctor Guillermo con su intervención se supondría pues que la carrera docente es para organizar en alguna área en cierre que estoy en muchas cosas también me tocó una carrera muy curiosa cuando fallaba por ser en un grupo me lo encargaban trabajé por horas porque no había un tipo de las disponibilidades yo creo que cuando se me encargará en un centro por dos veces seco aristóteles los animales luego un salto con Nietzsche y acabé pues con ganas cuando el otro punto es que en las carreras hay otros que se ponen mejor un saludo en una clase de Nietzsche luego hay 10 en el salto exactamente usted está dando una clase de Nietzsche y llegan 10 de Chandra para afuera en la época de los alternos que no se estén felices es un tipo de navegación motivacional pero al final aterrizar en la hermenéutica no tuve la oportunidad de leer mucho tiempo a ganar y diría que una parte importante es la práctica hermenéutica porque la norma se va a tomar con lectores con autores difíciles por ejemplo Hegel es un no entiendes nada así no entiendes nada o Hegel es un otro leído es un trabajo sobre Hegel que lleve mucho rato leí que usted se trataba de interpretar y entender lo que ya entendí digamos lo esencial es intentar encontrar textos difíciles entrar y a ver que te encuentras y luego ves interpretación con el cielo o no otro sino consigo entonces esa es una tarea fundamental es enseñar a la gente a comprender con el ejemplo la gente que se refluye a la gente puede entender estos difíciles estos difíciles el curso son difíciles no es que no no quieres decir porque no quieres decir historia de marco exigen que llegara traduciendo una de mis ingles. Tienen como tres posibilidades de traducción, que se puede decir, puede decir, puede decir, es como la mejor, la mejor en el sentido que es la que va en el texto. O sea que hay muchas posibilidades, esto que es la más complementa. Y si cae directamente, la vida es una inmunéutica. Porque en la mañana te preguntas ¿y qué camisa me pongo para trabajar? Con todas las posibilidades, tienes que elegir la acción y checar con lo que vas a hacer. Y si llevas prisa, tienes cuál es el mejor camino, cuál es el mejor, etcétera, etcétera. Entonces, siempre estamos elegiendo. Entonces, en el caso, hay que encontrar cuáles son las posibilidades de una situación. ¿Cuál es la más coherente con esa situación? ¿O va a ser un tipo de racionalidad? Hay que actuar con racionalidad. Nos cambios siempre con la opción adecuada. Es importante. En ese sentido, las inmunéuticas, Karen tenía una frase muy curiosa. Dice, para que puedas intervenir en que entiende algo de cualquier cosa, primero necesitas entender lo que te dicen. ¿Verdad? Si no oyes, no vas a entender. Hay que escucharte. Y tratar de pensar que escuchaste bien, no va a dar la respuesta. El gran reto de la vida es cuando, digamos, el diálogo ya empezó. Pues tienes que subirte a convenio porque si no agarras el diálogo, siempre vas estar en 100 mil por ciento. Pues saber de qué están platicando y cómo le entran. Tener la conciencia de cuando te mueras, ya lo vas a seguir. Pues aprovecha bien tu pedacito. Entiende bien lo que puedes seguir a dar las respuestas que tiene. La vida finalmente, la función de la vida es una época de una tarea de comprender y de elegir. Y para dar una respuesta significa Gracias. Gracias. Y bueno, para dar espacio a, no sé, algún comentario, alguna pregunta, tenemos poco tiempo, pero estaría muy bonito, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Te has surgido un comentario desde adelante? Vamos a contestar, es una pregunta, gente. Para detener, nos gustaría mucho saber, ¿a partir de cómo valió el docente antes, no? El docente tradicional, el docente contemporáneo, ¿cómo ver docente en el futuro? ¿Regresaremos? ¿Cómo ver el docente tradicional? ¿O la institución será diferente? ¿Cómo lo escuchamos? Hay que leer un capítulo, el que se llama el docente y no docencia, ¿no? No hay vuelta atrás, ¿no? Porque la situación social va a cambiar. Vamos a entrar en una sociedad donde hay diferencias. Perfecto. Entonces, el saber de cómo dar en su ciencia, ¿no? Porque no es conceder todo y evitar todo, pues, pero digamos, entrar en donde te toca en la respuesta adecuada. Luego, la cultura está cambiando. La cultura tiene una lluvia de información. Las películas y los diarios, etc., etc., todo va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y tienes que saber en la cultura dónde te paro. Es decir, ¿qué es lo que vas a responder? ¿Qué es lo que vas a reportar y qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que vas a reportar? 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 ¿ y en cuanto a términos. Lo que hace el otro mundo es... es otro mundo que no hay más. Otro mundo. Lo importante es el que no hay en su suerte, el que no hay en su suerte, el que no hay en su suerte, el que no hay en su suerte. Siempre cada una respuesta es que no va a cambiar el mundo el que le va a sobrecer. El que le puede sentir la respuesta adecuada. Válido, pero no, pero tienes que dar la mejor respuesta que piensas en la que puedas. Hay algo. ¿Alguna otra? La que atrás. Bueno, sí. Una pregunta para el doctor. ¿Le deben no hacer nada? Seberra, Lorenz, Norbert, en la apropiación del ser personal, en la formación integral del ser humano, en el ámbito de las habilidades antipersonales de los seres, ¿cuál ha sido la apropiación de la vida? Bueno, yo creo que Lóner Ganada es un filósofo poco conocido, o sea, es canadiense, la mayoría de los filósofos reconocidos son europeos, continentales, o británicos, digamos. es un filósofo poco conocido, porque además es el ámbito católico, digamos, y muchas veces se le lee como simplemente un atomista mal. Entonces, yo creo que hay como, este, esa primera limitación. Segunda, él no escribió educación, él, lo decía, él fue teólogo y economista, escribió sobre esos tres temas, básicamente. Pero a mí me parece que, este, habíamos, incluyo, algunas cuantas personas que hemos tratado como de aterrizarlo, a traducirlo, hacer una hermenéutica, digamos, en el, en el, en el educativo. Y, y creo que, eh, puede aportar mucho, y aporta mucho, eh, en ciertos sectores todavía muy reducidos. Eh, tenemos un pequeño movimiento, en la, en Latinoamérica, con una página web, un taller latinoamericano, eh, se hace cada, cada dos años, algunas explicaciones. Eh, pero, creo que puede aportar mucho, por un lado, lo que usted dice, de, pues, entender bien, este asunto del método occidental, y de las, este, operaciones, tanto, aplicadas al, al aprendizaje, como aplicadas a la investigación, pero también, eh, algo menos conocido, que es lo que él llama, las especialidades funcionales, del método, que, eh, me parece que podrían ayudar a construir una mayor colaboración, eh, y a ubicar la investigación, eh, en su sitio, eh, él habla de ocho especialidades, la investigación de los datos, la interpretación, la historia, la dialéctica, la explicación, fundamentos, las teorías, la sistematización, y la comunicación, y creo que, si lográramos articular, identificar primero, eh, en qué, eh, especialidad, eh, trabajamos nosotros, podemos aportar, y segundo, cómo colaborar, y comunicarnos entre todas esas especialidades, podríamos mostrar un campo educativo, un campo más sólido, tanto de investigación, en la parte de la educación. Pero, sí, eh, creo que es un actor poco explorado, poco conocido, y, pues, al menos, hemos dado la batalla de, décadas, de tratar de, de entenderlo, eh, y de interpretarlo hacia la educación. Pero, es, pues, realmente un grupo reducido de personas. El más organizado que yo conozco, se llama Polaris, es un grupo, eh, que estudia lo negro en educación, que está en Bogotá, en Colombia, y, este, en él participan profesores de varias escuelas, sobre todo a nivel de nivel superior. Eh, pero, pues, es, eh, es realmente todavía mucho el potencial que... Vale, pues, para cerrar este evento, primero, les quiero agradecer a los dos, ¿no? Guillermo, y... Don Miguel, muchas gracias, aunque no me quiso responder mis preguntas, pero está bien, ¿no? Y para hacer un cierre muy formal al evento, pues, quiero invitar al doctor Ángel Yazda Riga, que vaya, haga, pues, el cierre de este, de este, de esta planta. Gracias, muy bien. Muy bien, está bien. Este... Lo primero que quiero decir es, hemos escuchado puntos de vista, muy relevante, muy, muy significativo, pero de académicos que pertenecen a distintas generaciones. Y pienso que el diálogo intergeneracional es muy, es indispensable para que podamos seguir trabajando. Este... han dicho cosas muy... atrevidas, muy, este... históricas. Bueno, yo no sé, estaba... rumiando en la cabeza, si decía, este... utilizando... la... o apoyándome en la frase de Nietzsche, de Dios ha muerto, yo quisiera también decir en un momento, el docente ha muerto, la docente ha muerto, el maestro ha muerto, la maestra ha muerto, porque pienso que puede ser la posibilidad de que empecemos a pensar, y entonces, ¿qué hacemos? Sí, y entonces, ¿qué reto nos queda? ¿Qué problema nos abre, este... el acto educativo del futuro? Hemos escuchado varias voces, este... hay voces que quedan ausentes, todo lo que en este momento se llama epistemografías del sur, este... el acceso de otros grupos, la demanda de otros grupos sociales a una escuela, que sea para ellos, y no que sea una escuela para cumplir con el sistema, nos quedan muchos pedidos. Pero, en este acto, lo que queríamos, lo que quisimos, lo que confirmamos los que han participado, es... queremos hacer un homenaje a la trayectoria, a la historia, a lo que el doctor Guillermo ha dejado en esta institución, inicialmente posgrado en la educación, hoy es el centro de investigación educativa, para que de alguna forma no puede negar su pasado, qué historia lo conformó, cómo se fue construyendo, este... y quiénes fueron los que fueron sosteniendo en un momento los pilares, porque bueno, también en ese Dios ha muerto, el docente ha muerto, este... en ese muerto, este... de alguna manera, tenemos que ver, ahora, cómo reconstruimos pilares, para la institución que estamos adivinando. Guillermo, muchas gracias, por los años que... por tu generosidad, por los años que trabajaste con nosotros, por lo que significas para, este... nuestra historia, y queremos, este... en este pequeño homenaje, que no es despedida, sino reconocimiento, entregar por una parte un diploma, que no lo voy a leer, nada más, se los vamos a entregar. Yo creo que esos actos en donde se lee el diploma, ya están muy... este... y lo que sí es importante para nosotros, es poderle entregar a Guillermo, este gobernino, que trata de representar, el... parte del tiempo, no te voy a pegar, no, no, parte del tiempo, en que... ha colaborado con nosotros, y que seguramente sigue colaborando, ya no en el mismo ritmo, pero este... esa generosidad intelectual, que reconocemos en todos los que... trabajamos docencia, pero que en este caso queremos reconocer a Guillermo, que sí, por eso le pedí a Mariela también que estuviera aquí. Sí. Porque... queremos agradecerle profundamente al doctor Guillermo, en que yo fui de los estudiantes desde la maestría, doctorado, y bueno, cuantas generaciones. Es... un pequeño reconocimiento, doctor. Muchísimas gracias por todo tu tiempo. A Martín, pues, todo a... nuestro primer... nuestro reconocimiento, es nuestro primer egresado de doctorado titulado. Entonces, era muy importante que estuviera en el tablero. Bien. Gracias, Guayri. Se acaba de incorporar a la planta académica, después también de ser estudiante del programa. Muchísimas gracias, doctor Guillermo, sobre todo, por su agradecimiento. Gracias. Me y Benergin, me y yo no sé. No, pues, diría yo que... Son años de que vivía yo, haber estado aquí, no? Había comentado que es... una sociedad dominable. Yo nunca pensé bien, vi... en política de discos. Trabajaba, uno, y se llevaba bien con la gente, en los mil santos. Y hay una oportunidad de funcionar, por lo largo del tiempo. Se debe pensar. Para las clases, las que estamos dirigiendo, se obligan a pensar, para que no hay, a los que escuchan. Comparto con sus compañeros, que es un espectro, con distintas inquietudes, distintas experiencias. Y sobre todo, con saludos. No tengo la lista, pero he tenido algunos muy... muy inquietos, muy inteligentes, muy desarrollados, los cuales he aprendido mucho, y estoy aprendiendo mucho. con el trabajo de mis hermanos, de pieza, con el tipo de discos. Muy bueno, las gracias a los de ellos, por haber estado aquí. En el interno, colaboramos, comprimimos, trabajamos. Muchas gracias. Nos sacamos una foto, ¿no? Siempre es bueno, en los eventos, sacarse una foto. Pero, quitamos esto, no se preocupa. ¿Qué? 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 Tienes. Tienes. ¿Algo? Sí, tienes. Tenemos que ver el...